Un viaje a la luna, si me lo pidieras, de llevar una estrella, si alguna quisieras, como me entiendes, na-na-na-na, na-na-na-na-na ¿Cuándo desharía que me dieras de tu tiempo? Na-na-na-na, na-na-na-na-na-na Y aclararme lo que siento por dentro, y ordenar mis sentimientos y borrarme del sistema para ver si aún te quiero Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na Ma-na-na-na-na-na